La brecha en el cero kilómetros fue aumentando mes a mes, más con la devaluación de enero, y ese precio no se ha aumentado en el usado. Entonces hoy está el momento, y lo ha especificado el diario, yo vengo ya hace un mes diciendo lo mismo, que en la venta en el usado todavía no llegó, no se aplicó el aumento. Hasta que no venga y no cambie, vendría a ser la evaluación por el seguro, la gente no sabe del aumento, y sí en el cero. Entonces esa brecha cada vez se hizo más grande, y por eso está el parate que está con los cero kilómetros. ¿Qué factores impactaron de lleno en el aumento de los cero kilómetros y que no repercuten tan específicamente en el auto usado? Sí, lo que pasa es que acá hubo la devaluación de enero, como te decía, y todos los fabricantes, todos los meses, están haciendo una remarcación del 1,5% hasta un 3% mensual. Entonces, acordate lo que pasó en enero, más febrero, marzo, abril, mayo, ya empieza en junio. Recién ahora, al estar tanto lo que se paró en la venta del cero, que empezaron a salir con oferta de precios. Pero los autos están inalcanzables en lo que es la línea del cero. Y el usado, por más que alguno sea acomodado y aumentado, no llega nunca a la diferencia que vale un cero kilómetro hoy. Te pido algunos ejemplos de los autos usados en los modelos más vendidos. ¿Cuántos salen usados y cuántos salen ahora cero kilómetro? Mirá, te doy un ejemplo. Ahí tengo una EcoSport. Hoy la EcoSport, la más base de todo, vale 176.000 pesos. Y vos te compras, cambia la línea, pero te compras una 2013 y por ahí la pagás 120.000. Es mucha la diferencia. 200, tengo un 308.000, el cero kilómetro, la gama más full, que es el Fellini, vale casi 250.000 pesos. Este mismo auto, 2013, 10.000 kilómetros, 198.000 pesos. Es mucha la diferencia. ¡Gracias!